Ay mi pueblo, aquí te canto con el corazón Andrés Felipe Díaz, el perro José Ricardo Y el gran Juan Daniel para la historia Ay yo quise hacer un alto en mi camino Y dejé a un lado algunos compromisos Para cantarle a mi pueblo querido A su leyenda, a su gente y sus mitos Porque de niño cantaba y cantaba Y sus calles eran con barro, cuando andaba yo andaba Y el pajarito jugaba y jugaba Bajo aquellos mangos, hoy todos se extrañan Y el pajarito jugaba y jugaba Bajo aquellos mangos, hoy todos se extrañan De aquella gente no he vuelto a saber De Juana Conce, de Nilo Vergara De Feliz Polo y también de Encher De Regalao, de Justo y Sarambaza De Modesto y Reymundo, nada sé Si el tolto perdo, buen caballo anda Fermín Solano ya pasó de cien Viejo querido, te llevo en el alma Y de la historia queda mucho que decir Como el toro arrancateta que la plaza respetaba También recuerdo ver a mis padres felices Porque Lauria no perdón, su último hijo bautizaba Y esas grandes tardes de toro también fui Y en la gallera del camajón, de todos los gallos me quedaba Y a mis amigos también les oye decir De que la señora chavita porque yo lo castigaba Ay, todo eso es mi pueblo y lo quiero Aunque yo me vaya lejos Ay, yo soy unionense del cuento Y nunca olvidaré a mi pueblo Y le pido a Dios que me cuide A Marta Cecilia Soto Y a Raquel Zavala Mis viejitas lindas Mayor Profesor Profesor, Casino Jarao Nuestro alcalde Mario Vergara Y Armando Perdon Ay, pasa el tiempo y mi pueblo va cambiando Está bonito y progreso allí Las callecelas han pavimentado Una emisora que alegra su sentir Se conservan casitas de bareque Si el muñece se baña la región Profesionales dentro de su gente Que han formado el Instituto de la Unión Mis abuelitos ya no están presentes Y a Alfonso Ganda era un gran profesor Se recuerda al Cidia de Monterrosa Y también a Encolante y Cobredobo A Concharrieta y a la señor Lola Petra Simán con sus hijos la llora Me han dicho que en honor a sus memorias Aníbal Huertas le está haciendo un horror Y de las brujas poco se comenta Que de miles de López nos dejaron solos Y orgullecido por este homenaje hacer Pues no quiero agradecerle Perdónan si me equivoco A los barrios Santo Domingo y Santander Fermé cuatro de Gospos el catorce de septiembre Una parranda vallenata vamos a hacer Yo monté el mingo y el zorro Y brinca vial si Dios lo quiere En Cascarilla, Palma, Raja o el Pidrial En la Brisa, en la Avenida O en Santa Fe, en su fiesta alegre Hay todo eso en mi pueblo Y lo quiero aunque yo me vaya lejos Ay, yo soy unionense del bueno Y nunca olvidaré a mi pueblo Compadre Jaime Ortega Saque la guitarra Que vamos a cantarle a mi pueblo Ahí viene Dugla Los quiero que me vaya lejos Oye Ariel de la Rosa Levántate muchacho Bueno, y mi compadre Wilber ¿Dónde andará? Yo soy unionense del bueno Y no olvidaré a mi pueblo Vamos a parranda muchacho Este es nuestro pueblo El que queremos Ay, todo eso en mi pueblo Y lo quiero aunque yo me vaya lejos